¿Te ha sobrado arroz blanco en la nevera del día anterior y no sabes cómo aprovecharlo? ¿O simplemente tienes un antojazo de comida china y quieres ahorrarte la llamada de teléfono? Pues atiende, porque voy a darte mi receta de arroz chino. Tres delicias o arroz frito. Una receta muy sencilla, económica y que está buenísima. Lo ideal es usar arroz que tengamos cocido del día anterior y así también podemos aprovecharlo. Y si no, pues lo cocemos. Vamos a poner en el agua hirviendo 180 gramos de arroz de grano largo para dos personas con un poquito de sal y lo vamos a cocer a fuego medio 10 minutos. No hace falta cocinarlo demasiado porque luego al freírlo se va a seguir cocinando. Cuando ya lo tengamos, lo colamos y lo vamos a dejar enfriar totalmente, al menos una hora para que se seque. El objetivo es que el grano debe quedar totalmente suelto. Esto es lo más importante para que nos quede un buen arroz frito tres delicias. Y hablando de tres delicias, una de ellas va a ser la zanahoria. Así que la vamos a partir en cubitos. Para ello, cortamos bastoncitos largos y vamos cortando los cubitos aproximadamente, pues, que sean todos del mismo tamaño. Otra delicia es el jamón cocido. Yo estoy usando pechuga de pavo, pero podéis usar lo que queráis. Pechuga, jamón de pavo o de cerdo. También lo vamos a cortar en cubitos aproximadamente del mismo tamaño que la zanahoria. Vamos a picar un diente de ajo en trocitos muy pequeños. Lo pelamos y lo vamos a cortar en cubitos muy chiquititos. Y hacemos lo mismo con el cebollino fresco. Lo vamos a picar en trocitos muy pequeños. La tercera delicia ya sería el huevo. Así que vamos a batir un par de huevos camperos de gallinas felices. Como si fuésemos a hacer una tortilla. De hecho, es que vamos a hacer una tortilla. Y empezamos. Primero vamos a cocer la verdura. Es decir, las zanahorias que tenemos cortadas en cubitos. Y unos 100 gramos de guisantes. Los guisantes serían una delicia extra que metemos aquí. Vale. El objetivo es cocerlo 3 minutos. No más, ¿vale? Un par de minutillos, 2 o 3 minutos. Porque no queremos que queden demasiado cocinados. Recordad que todo esto luego lo vamos a freír. Así que bueno. Vamos a añadir en un hueco, en una sartén. Aceite de girasol o aceite de sésamo. Un aceite que sea vegetal. Y ponemos nuestro ajo picadito. A fuego medio vamos a freírlo un poquito. Y antes de que coja demasiado color, añadimos el huevo batido. Bajamos el fuego, a fuego medio o bajo. Y vamos a freír nuestra tortilla removiendo para deshacerla. Como si estuviésemos haciendo huevo revuelto. Así vamos cocinando nuestra tortilla. Cuando ya la tengamos sueltecita, ya podemos añadir el arroz cocido. Que ya tengamos frío. Esto es importante que ya esté frío, seco y sueltecito. Añadimos pimienta negra o pimienta blanca molida. Y rectificamos un poquito de sal. No añadimos tampoco demasiada sal porque luego la salsa de soja está salada. Añadimos los guisantes y la zanahoria que tenemos un poquito cocido. Y también añadimos nuestro jamón o pechuga de pavo o de cerdo. Todo cortado en cubitos. Ahora le vamos a poner un poquito de salsa de soja. Bueno, esto ya va al gusto. Podemos ponerle más o menos. Y lo vamos a sofreír un par de minutitos más. Y ya lo tendríamos listo. Añadimos el cebollino fresco, bien picadito. Y os aconsejo que le pongáis también un poquito de salsa que era dulce. Y ya queda de escándalo. Si queréis que el sabor sea mucho más parecido al de los restaurantes chinos. Habría que añadirle glutamato monosódico. Pero bueno, no es necesario. Como veis es una receta súper sencilla. De aprovechamiento y queda buenísima. En la caja de descripción os dejo todos los ingredientes. Y también un enlace a otras recetas orientales. Que seguro que os van a encantar. Para acompañar este arroz frito chino tres delicias. Si te ha gustado te pediría por favor que le dieras un like. Y me dejaras algún comentario con el que me ayudas un montón. Para seguir haciendo vídeos como este.